¿Qué tal, estimados docentes? El protocolo de bioseguridad para el manejo de bares escolares en las instituciones educativas dentro del proceso de retorno a las actividades presenciales en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Este documento nos comparte el Ministerio de Educación para el año 2021. Vamos a hacer una breve revisión de lo que es estos protocolos. El objetivo es emitir lineamientos de autocuidado e higiene para el manejo seguro de preparación de alimentos y puntos de expendio de los bares escolares en las instituciones educativas a nivel nacional en el marco de la pandemia de la COVID-19. El alcance, el presente protocolo de aplicación obligatoria en todos los puntos de expendio y bares escolares ubicados en el interior de las instituciones educativas de todos los sostenimientos, modalidades y ofertas educativas a nivel nacional atendidos por los prestadores de servicios de acuerdo con el reglamento de bares escolares. Aquí está la normativa legal Hay abreviaturas que debemos conocer, por ejemplo, COE, Comité de Operación de Emergencia, ARFCA, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, EPI, Equipos de Protección Individual, GAC, Gobiernos Autónomos Descentralizados, IE, Instituciones Educativas, Mineduc, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, MSP, NNA, Niños, Niñas y Adolescentes, RPIS, Red Pública Integral de Salud. Hay también definiciones, por ejemplo, aquí está aforo, agua segura, análisis, alimentos, bares escolares, las definiciones de bares escolar simple, bares escolar comedor de COVID-19, pandemia, desinfección, inocuidad de alimentos, inocuo, contaminación cruzada de alimentos, contaminación cruzada por químicos, inocuidad, movilización, organoléctricas, punto de expendio, traslado, transporte. Estos son los documentos aplicables, veamos aquí. El presente documento en su contenido contiene dos secciones. La primera sección hace referencia a los alimentos generales y la segunda sección contiene lineamientos específicos dirigidos al personal que brinda servicio en bares escolares, condiciones, infraestructura y recomendaciones a los procedimientos a implementarse. Entre los lineamientos generales se deberá cumplir con los requisitos para el funcionamiento, administración y control de punto de expendio y bares escolares de las instituciones educativas, organizaciones fiscales, municipales, fiscomisionales, particulares a nivel nacional en el marco del acuerdo número 0007-2020. Estos a su vez serán adaptados en el marco de la pandemia por la COVID-19 para fortalecer las buenas prácticas higienes en el sistema educativo. Deberán contar con los permisos de funcionamiento de bares escolares otorgados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARTSA, en función de la tipología de bares escolares. El personal que elabora y expende alimentos en el bar escolar deberá contar con un certificado único de salud emitido por la República Integral de Salud, ERP y S. También deberán cumplir con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación, conforme a los alimentos emitidos por el COE en su nivel territorial. Informar, promocionar y capacitar a actores educativos sobre las medidas de prevención, autocuidado e higiene establecidas durante el uso progresivo de infraestructura en el sistema educativo con especial énfasis en el uso permanente de la mascarilla, desinfección de manos y distanciamiento social. Activar el protocolo de flujo de información ante la presencia de un evento peligroso durante el manejo de punto de expendio y bares escolares. Vigilar y controlar el cumplimiento de los lineamientos emitidos por parte del Comité de Bares Escolares Distrital. Los lineamientos para el personal que brinda el servicio son exhortar al prestador de servicios del bar escolar la presentación del carnet o certificado de vacunación contra la COVID-19 con el esquema completo y con al menos 14 días de vigencia en las últimas dosis. Todo el personal de los bares escolares y puntos de expendio deberá contar con cursos de capacitación en medidas de higiene, prioritario en el lavado de manos, medidas de autocuidado, agua segura, salud, manejo y inocuidad de alimentos para la preparación y expendio con énfasis de la pandemia por la COVID-19. Todo el personal deberá utilizar permanentemente los EPI, mascarillas, gorros, protectores y todos los equipos relacionados a la manipulación de alimentos mientras se realizan las actividades en el bar escolar. Aplicar también el distanciamiento físico de dos metros en todo momento. Lavar y desinfectar las manos antes y después manipular alimentos, equipos y utensilios con productos de limpieza, los mismos que deben contar con la notificación sanitaria o registro obligatorio. La persona responsable del manejo de dinero deberá aplicar las medidas de bioseguridad y evitar la manipulación de las bebidas y alimento. Evitar estornudar en un pañuelo desechable o en el pliegue del codo. En el caso que se estornude directamente en la mascarilla, esta deberá ser reemplazada directamente. Realizar diariamente la limpieza y el uso adecuado de la dotación de los EPI, así como el cambio de los equipos desechables en referencia a su tiempo de durabilidad y frecuencia de cambio. Implementar y promover las medidas de higiene, medidas de manipulación, alimentos y medidas de protección en todo momento. Hay que evitar aglomeraciones dentro de esas áreas de trabajo. Definir actividades acordes del espacio para prevenir cruces o cercanías innecesarias entre ellos. Entre los alineamientos para infraestructura de acuerdo con la caracterización de los bares escolares, estos bares escolares, de acuerdo a su caracterización, deberán cumplir con asegurar el acceso al agua segura permanente, contar con condiciones físicas e higieno-sanitarias adecuadas para el desarrollo de actividades, contar con acceso a insumos de limpieza, desinfección, autocuidado de higiene permanente, garantizar los dos metros de distancia entre las personas que atienen en el punto de expendio o bares escolares simples y comedor, así como la comunidad educativa, autoridades, administradores, docentes y estudiantes que asisten a este para el consumo de los productos. Tienen que contar con la ventilación natural o mecánica permanente y aplicando los procedimientos de limpieza y desinfección de los componentes. Contar con esa iluminación natural y artificial necesaria según el tipo de actividad realizada dentro de las áreas de bares escolares. Implementar la señal ética de acuerdo con los alineamientos emitidos por el Ministerio de Educación, motivando el autocuidado y higiene en el personal de servicios y clientes y usuarios. Contar con dispositivos de lavado de calzado, exceso de arena, lodo, entre otros, en las entradas a las zonas de trabajo de los bares escolares y cambiar de forma regular el contenido de acuerdo a la pertinencia de la infraestructura física del bar escolar. No se permitirá el ingreso de personas ajenas al espacio que se desarrollarán las actividades de gestión y manipulación de alimentos, estableciendo un afuera de ocupación en los sitios determinados cumpliendo dos metros de distancia. Aquí están los alineamientos para los procesos y procedimientos implementados para el manejo de puntos de expendio y bares escolares. Selección, recepción, almacenamiento de bebidas y alimentos. Se debe considerar lo siguiente, verificar el estado de los productos y bebidas previo a su ingreso. Hay que identificar alimentos y bebidas enlatados con presencia de óxido, abolladuras, golpes graves o deformaciones. De ser el caso, estos no deberán ser adquiridos. Hay que verificar también que los alimentos y bebidas se encuentren correctamente selladas y etiquetadas. Verificar el estado de los alimentos y las bebidas, evitando que se encuentren adulterados en descomposición, sucios o contaminados u otros. Verificar las características organoléctricas como el olor, color, sabor, aroma y texturas que corresponden a cada tipo de producto. En caso de productos de descomposición, se deben rechazar. Verificar la fecha de caucidad o tiempo máximo consumo de todos los productos en el momento de la recepción. Verificar el estado de alimentos tales como cereales, frejol, harina, arroz, azúcar. Estos deben estar secos al momento de recibirlo. Evitar colocar alimentos y bebidas en contacto directo con el piso. Verificar que los productos no tengan presencia de insectos, señales ni residuos, de heces, mordeduras de plagos o rodores al momento de la recepción. Hay que desinfectar los empaques previo a su almacenamiento. Precautelar la integridad del empaque previo a realizar desinfecciones. Recordemos que los productos químicos de limpieza y desinfección pueden convertirse en un contaminante también químico para el producto produciendo el deterioro o daños en la superficie. Exigir el uso de la mascarilla de manera obligatoria a los transportistas y personal que se entregan productos y documentos entre las facturas, entre otros también. Desinfectar superficies de contacto frecuente y de almacenamiento de productos y bebidas. Realizar el proceso de infección o lavado de alimentos según corresponda. Verificar esas condiciones físicas, condiciones higiénicas, sanitarias de los lugares destinados para el almacenamiento de productos. Evitar también sobrecarga de refrigeradoras, congeladores, heladeras, con la finalidad de prevenir la contaminación cruzada. Hay que monitorear las condiciones de temperatura indicadas para cada tipo de producto. Ubicar alimentos separados en las paredes y pisos, en especial si presenten goteras y filtraciones. Verificar el estado de los alimentos y bebidas diariamente por el personal responsable. Almacenar el producto aplicando el principio primero en entrar, primero en salir. Estos son de las FIFOs. Primero en entrar, primero en salir. Conservar las gramíneas en áreas cubiertas, libres de vectores y ubicados en espacios ventilados. No almacenar alimentos cocidos encima de los alimentos crudos. Miren, para evitar contaminación cruzada durante el refrigerado. Mantener cubiertos los alimentos cocidos. Asegurar el óptimo transporte de alimentos y garantizar el cumplimiento de la cadena de frío. Es decir, una vez descongelado no se pueden congelar los alimentos. Utilizar desinfectantes en base de alcohol, concentraciones del 70 al 80 por ciento. O desinfectantes superficies de grado alimentario. Que seguir todas las recomendaciones del uso del fabricante referente a los usos y contradicciones del producto. Miren, desinfectar las superficies de contacto frecuente por esos actores educativos. Siempre el proceso de limpieza y desinfección debe considerarse de forma frecuente en esos lugares donde hay mayor riesgo de exposición. Como baños, comedores, pasillos y demás zonas. El personal de limpieza y desinfección debe contar con las EPIs. Es decir, los equipos de protección individual. Realizar procedimientos de limpieza en esas áreas cerradas. Posterior a la desinfección se debe establecer un tiempo de espera de al menos 60 minutos para la utilización de esas instalaciones. Guardar limpiadores, desinfectantes u otros productos químicos tóxicos lejos de los alimentos y bebidas. Y mantener un equipo de limpieza en condiciones adecuadas para su óptimo propósito y efectividad en referencia a su aplicación. Aquí están las recomendaciones de limpieza y desinfección de utensilios y equipos. Hay que garantizar la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios utilizados en su zona de trabajo antes y después de su uso. Lavar con agua y detergente utensilios, maquinarias, equipos y superficie antes de manipular la mercadería y productos alimenticios. Desinfectar con una solución de alcohol al menos del 70%, 70 partes de alcohol puro y 30 partes de agua o una cucharada sopera de 15 centímetros cúbicos de hipoclorito de sodio por cada 5 litros de agua. Seguir las recomendaciones de uso frecuente del fabricante, almacenar correctamente todos los platos, los vasos, las tazas y demás utensilios de cocina una vez que estén completamente secos y limpios. No dejar en ningún momento utensilios y equipos sucios. Con relación al control de vectores o plagas, hay que prevenir la presencia de vectores o plagas como los moquitos, roedores, entre otros, con la intervención del personal capacitado a través de la coordinación interinstitucional. Mediante controles periódicos, conforme a la realidad del entorno. La manipulación de alimentos, el personal que brinda el servicio debe cumplir. Si presenta síntomas del desarrollo de actividades, se deberá notificar a la máxima autoridad de la institución educativa para su atención en coordinación con la dirección distrital y el Ministerio de Salud. Esto si es que se presentan síntomas. Cumplir con las normas de aseo personal y medidas de autocuidado de higiene. Usar mascarilla permanentemente, usar gorra, redesilla o cualquier otro objeto para sujetar el cabello. No usar reloj, anillos, aretes, pulseras, entre otros. Mantener las uñas limpias y cortas sin esmalte. Restringir el uso del celular durante la manipulación de alimentos. El lavado de manos del propietario o administrador del bar escolar proporcionará los insumos necesarios para el lavado de manos. Aquí está una imagen. Bójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de la mano. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las manos entre sí con los dedos entrelazados. Muy bien, aquí está todo el procedimiento para lavarse las manos. Hay que enjuagarse las manos con abundante agua. Lavado de manos es frecuente con agua y jabón. Debe ser antes de empezar a preparar los alimentos, después de usar el baño, después de manipular el dinero, después de manipular alimentos crudos. Hay que lavarse las manos después de tocarse el cabello, lavarlo de cualquier parte del cuerpo. Después de tomar o toser, después de comer o beber, después de tocar cualquier otro objeto o superficie que pueda contaminar las manos. Aquí está sobre la desinfección. También vemos un procedimiento de desinfección de manos. Y aquí están responsables, que son el personal operativo administrativo, limpieza, servicio, alimentación de bares escolares. Miren, aquí están los pasos. Hay un total de 12 pasos. Dice que hay que lavarse las manos antes de tocar las mascarillas. Compruebe que no esté rasgada con ningún agujero. Localice la parte superior donde está la pieza metálico, el borde rígido. Este es para colocar y retirar mascarilla. Asegure que lave el color que hace afuera. Ya muchos saben la utilización de esto. Hay que también enseñarle a nuestros estudiantes sobre el verdadero uso y adecuado uso de la mascarilla. Aquí está el manejo de desechos. También hay un reglamento. El personal encargado de manipular los hechos deberá poseer conocimiento previo a los procedimientos de bioseguridad. La basura tiene la obligación de realizar el proceso de higiene previo a su reintegro a otras áreas o actividades. Se recomienda que el recipiente de basura debe ser de pedal, con tapa o funda plástica. Para el buen manejo de estos residuos, los bares escolares deben contar con un recipiente y fundas en un número y tamaño suficiente acorde a esa operación. Una vez encargado de sacar la basura y ha realizado esta acción por su posterior recolección, inmediatamente debe realizar la completa higiene con manos con agua y jabón, al menos de 40 a 60 minutos. Almacenar los desechos sólidos, recipientes o basureros con tapa, alejados del área donde se preparan los alimentos. Hay que evitar la acumulación de estos desechos sólidos. Muy bien. Medidas de prevención y distanciamiento en comedores. Bueno, esto ya lo sabemos. De los actores educativos en bares escolares y locales de servicio de alimentación escolar. Aquí está nuestro distanciamiento de dos a tres metros. Hay que abrir las ventanas, dice. Incluso si es causa de incomodidad por calor y frío. Evitar música que obligue a alzar la voz. Evitar la recirculación del mismo aire. Y miren cómo está esto unos de otros. Y no hay muchas personas, ¿no? Aquí vemos un total de cuatro personas en una mesa. Reducir aforos. Ampliar el distanciamiento entre personas. Muy bien. Este documento les voy a dejar. Aquí hay otras recomendaciones, ¿verdad? Que ustedes pueden ir leyendo. Pueden colocar en los bares, ¿no? Sí. El uso del gel. Este documento se los voy a dejar en el link de la descripción. De este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!